Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de tecnología, Bianca. Vamos a hablar de YouTube, que presenta una interesante alternativa para las personas que les gusta mostrar sus diferentes tipos de habilidades. Los canales de YouTube, o también conocidos como los... Vloggers. Vloggers. Son ya una herramienta para promocionarse, ¿verdad? Así es. Ustedes ahí, bueno, conocieron a Justin Bieber a través de las imágenes de sus talentos y gustos. No solamente a Justin Bieber, sino también aquí en Ecuador, por ejemplo, en Chufetv. Es un canal conocidísimo y fantástico, déjenme decirles. Han existido varios casos, como el que les acabo de mencionar, de canales que a través de esta plataforma pues se han hecho muy conocidos, obteniendo grandes éxitos en su carrera. Pudiendo, por supuesto, convertirse en una gran ventana para mostrar sus talentos. Pero, ¿cómo crearlo? Se preguntan ustedes. Eso vamos a conocer a continuación. ¿Cómo se lo hace? ¿Es fácil? Veamos. Moda, maquillaje, videos curiosos, música, deportes y muchas más categorías forman parte de los conocidos canales de YouTube. Una vitrina para dar a conocer los talentos de las personas sin necesidad de tener que invertir dinero. En lugar de querer escribir un blog o tener una página con algún eje de fotos, cosas así, hace varios tipos de formatos de videos súper sencillos, súper cortos, en los que presentan temas que a ellos les interesa. Lo bueno de Internet es que hay tantas categorías y tanta información que quieren presentar pues que ellos crean un canal, se especializan en algún tema y con eso crean videos, ya sean en un formato sencillo en el que son las personas con una cara, en frente a la cámara, o sencillo, producciones en las que salen, hacen ya grabaciones mucho más complejas con ediciones y un nivel de producción mucho mayor. Si usted en casa tiene algún talento que le gustaría mostrarlo a través de los canales de YouTube, el procedimiento es sencillo, solo basta tener una cuenta de correo en Gmail y comenzar a subir los videos que uno desee. Una vez que uno tiene creado una cuenta de Gmail, uno puede crear sin problema, sencillamente ingresa a YouTube e inicia sesión como que si fuese un correo y con eso ya tienes creado un canal. Ya por otro lado igual puedes ingresar con otra cuenta, pero YouTube le está dando mucha más preferencia de Gmail que justamente como es el mismo servicio tratan de integrar todos los servicios que ya ofrece Google en la red. Existen personas que se especialicen en ciertos géneros en especial. Al momento de crear el canal uno puede elegir diversas opciones. Hablo de todo, pero si quiero, digamos, especializarme en deportes, selecciono dentro de las categorías que voy a hablar solamente de deportes o para que le den preferencia entre las búsquedas. Entonces cuando llevo una búsqueda en YouTube o en la barra de búsqueda de Google, aparecen entre las primeras opciones mis videos en caso de ser uno de los más populares o los más vistos. Crear un canal no es complicado. Existen personas que se han beneficiado al subir sus videos a la web. El caso más conocido fue el de Justin Bieber, que a través de un video en su canal se ha convertido en uno de los mayores ídolos juvenil. Aprovecha la era digital y demuestre su talento o el de algún familiar. Uno nunca sabe las sorpresas que esto le puede dar. ¡Gracias! ¡Gracias!